Vamos a hablar con nuestra compañera Lupita Gloria, que se encuentra en el lugar de los hechos y que nos podrá dar una actualización de la información sobre este derrumbe en esta plaza comercial en construcción al poniente de Monterrey. Buenas noches Lupita, ¿cómo estás? Buenas noches Laura, te saludo con mucho gusto y aquí a todo el teleauditorio. Te comento que en este momento nos encontramos en la zona del derrumbe, ubicada aquí en la sección Cumbres del Sol y Prolongación Ruiz Cortines, acá en Monterrey. En este momento nos encontramos con personal de protección civil, así también como las diversas dependencias del gobierno del Estado que están participando, sobre todo para el rescate de esas personas que todavía están en esta obra. Alrededor de 150 rescatistas de diversas corporaciones están realizando labores de búsqueda y de rescate debido a este acontecimiento que se presentó la tarde del día de hoy. Y en este momento me encuentro con el subdirector operativo de protección civil, Miguel Ángel Perales, quien pudiera darnos mayor detalle de lo que ha sucedido durante el transcurso de este día y que pudiera informarle a las personas que nos están escuchando de la situación que prevalece acá en la zona norponiente de Monterrey, Laura. Gracias Lupita, si podemos enlazar al subdirector operativo de protección civil, Miguel Ángel Perales, para que nos pueda decir cómo se está trabajando hasta este momento y que nos pueda actualizar también la información sobre este derrumbe. Por supuesto, buenas noches. Buenas noches, doctor. El balance hasta este momento es de 15 personas lesionadas, 7 personas localizadas sin vida y alrededor de 9 personas desaparecidas. Este balance hasta ahorita, como comento, se está trabajando con alrededor de 150 personas rescatistas. Estas 150 personas rescatistas están divididas en 5 equipos de trabajo. Los primeros tres están en tres puntos en donde se han detectado algunos indicios de que pueda haber alguna persona bajo los escombros. El primero está trabajando en donde un perro de búsqueda marcó un punto específico, también el segundo con un radar con un sensor de movimiento, y el tercero con una cámara térmica que detectó también alguna diferencia de temperatura. Hay un cuarto equipo de rescate que está trabajando en coordinación con la Fiscalía General, con servicios periciales para la recuperación de los siete cuerpos que ya están localizados, y un quinto equipo está trabajando con la maquinaria pesada, es decir, con algunas grúas, equipos de corte de concreto y herramienta manual para poder movilizar todos los escombros, las vigas, los traves, las losas de concreto y de acero que están en el lugar colapsado. Claro. ¿Hay indicios de que algunas personas desaparecidas puedan estar con vida, subdirector? Pues un sensor de, como comenté, un sensor de movimiento ya detectó que había en un punto algún indicio que había alguna persona o algo en el interior. Otra es una cámara térmica que registró algún movimiento y otro es un perro. No hemos detectado algún sonido o visualmente localizado algo. Sin embargo, con estos indicios nos da a pensar que podamos localizar a alguien y nuestro objetivo, por supuesto, es localizarlo vivo como la mayor parte de las personas que se han rescatado en este lugar. Claro. Escuchábamos hace un momento en la nota que ustedes no descansarán, que seguirán trabajando durante la noche. ¿Cómo será este trabajo y sobre todo esta sinergia entre las diferentes corporaciones? Por supuesto. Nosotros no vamos a parar de trabajar hasta que nos localicemos a la última persona que pudo haber estado en el interior. Quiero puntualizar algo que es muy importante. Esta información de nueve personas desaparecidas es un número preliminar. Dado que no ha llegado, no hemos tenido contacto con ninguna persona responsable de la obra que nos pueda confirmar la cantidad exacta de personas que había el día de hoy trabajando en esta construcción. Por este motivo, bueno, se nos dificulta más a los grupos de rescate. Tenemos que hacer nuestra labor un poco más amplia y no tan detallada de poder saber con exactitud cuántas personas son las que nos faltan por encontrar. Subdirector, ¿hasta el momento se tiene contemplado cuántas personas estaban trabajando en la zona? Nosotros tenemos, repito, de manera preliminar un aproximado de treinta y un personas. Sin embargo, esta información, repito, no ha sido confirmada por ninguna persona responsable de la obra o que estuviera aquí en el lugar el día de hoy y que pudiera verificar que efectivamente la cantidad de personas que nosotros tenemos de manera preliminar es la correcta. Claro, ¿cómo se encuentran los accesos cercanos a esta zona, las vialidades? ¿Cómo están entrando las personas que viven cerca de ahí? ¿Cómo está siendo este acceso? Pues este lugar es una calle que prácticamente no tenía ninguna casa habitación o ningún negocio. De hecho, esta es la única construcción que se encontró cercana a este sitio. Está obviamente obstaculizada la vialidad para poder que los grupos y equipos de rescate puedan estarse movilizando en este lugar. Sin embargo, no afecta de manera relevante para el movimiento de los vehículos o de las personas que viven aquí alrededor. Un acercamiento con las familias que me imagino, bueno, están muy preocupadas por estos hechos. Sí, por supuesto. Está un equipo tanto de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Desarrollo Social y del DIC del Estado, atendiendo junto con Copavide, que es la atención a víctimas de la Fiscalía General, para poder que estas personas familiares de estas personas desaparecidas tengan toda la información que requieran. Eso es muy importante para nosotros y obviamente darles la tranquilidad. En este momento, bueno, están viviendo una incertidumbre que nosotros estamos trabajando para poderla, pues, eliminar lo antes posible y poderle dar una noticia favorable en relación a su familiar que están buscando en este momento. Claro. ¿Hay un tiempo estimado para terminar con el rescate, subdirector? No, no hay un tiempo estimado. Sin embargo, en base a nuestra experiencia, pues, nos dice que va a ser un tiempo prolongado. Nosotros no vamos a parar de trabajar, repito. Toda la noche vamos a estar trabajando para poder localizar a las personas que nos faltan por localizar. Pues, estaremos muy al pendiente con esta situación. Sabemos que será una jornada, pues, bastante complicada. Aquí estamos al pendiente. Cualquier cosa es su orden. Gracias, subdirector. Si nos puede, podemos hablar con nuestra compañera Guadalupe, Gloria. Sí, se la comunico un momento. Gracias. Laura. Gracias, Lupita, por este reporte. Si puedes, nada más, confirmarnos sobre este enlace que tendremos con el secretario de Desarrollo Social, Genaro Alaniz. El secretario está haciendo un recorrido por la zona, atendiendo a las personas, a las familias que se encuentran todavía aquí, esperando esta búsqueda de esas nuevas personas que no han localizado, pero te comento que desde las cuatro de la tarde ha estado al pendiente de la atención que se le ha brindado a esas familias. Se han instalado un bono de atención con psicólogos, con el área de salud. Además, también el LID ha proporcionado algunos tolos y sillas donde se les ha estado brindando la información conforme nos la estaba reportando protección civil, pero aquí está al pendiente de la atención, sobre todo en el lado de las personas que están aquí, de estos familiares, de estas personas que aún no han sido localizadas. Lupita, pues estaremos en contacto contigo durante nuestros diversos espacios informativos. Gracias por este reporte. Seguiremos al pendiente. Buenas noches.